Salmo 6, del Maestro de Coro. Para instrumentos de cuerda. En octava, Salmo de David, un Yahvé, no me corrijas en tu cólera, en tu furor no me castigues. Dos tenme piedad, Yahvé, que estoy sin fuerzas, sáname, Yahvé, que mis huesos están desmoronados. Tres desmoronada totalmente mi alma, y tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Cuatro vuélvete, Yahvé, recobra mi alma, sálvame, por tu amor. Cinco, porque, en la muerte, nadie de ti se acuerda. En el Seol, ¿quién te puede alabar? Seis, estoy extenuado de gemir, baño mi lecho cada noche, inundo de lágrimas mi cama. Siete, mi ojo está corroído por el tedio, ha envejecido entre opresores. Ocho, apartaos de mí todos los malvados, pues Yahvé ha oído la voz de mis sollozos. Nueve, Yahvé ha oído mi súplica, Yahvé acoge mi oración. Diez, todos mis enemigos, confusos, aterrados, retrocedan, súbitamente confundidos.